Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Que esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenían? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Nada con él, pero eres mía Extraño la colección de Babydoll Cómo te quedan, bebé Jame metiéndote un gol Como Shakira y Piquet Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida Que sabe a pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre Me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané Luego perdí Me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siento el mismo día yo no seré Está como otro día yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Y sin ti el mismo día yo no seré Está como otro día yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren cartera y zapato, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el lead Baby, lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo eras tu rapido Éramos equipo como Lebron y D-Way en los hits Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de putas son hermina Son como las Leibouton fecas hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima Por eso vuelve Y sin ti el mismo día yo no seré Está como otro día yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Por eso vuelve Y sin ti el mismo día yo no seré Está como otro día yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre D-Way King Dani Yifications Romans Dada 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 Youngie Yo Yeeeeh En Iskuluna Baby Esa es la Luya Luya Mambo Kings Mambo Kings Yeah Hear This Doce Heard Us Hear This Duh zz zz Bro Drop Kings Baby Bad Bunny Seegie Daddy Youngie Yo Gracias.